Este es un momento perfecto para ponerte creativo en la cocina desde espacios que como en Madeira fueron diseñados inicialmente para compartir así que invita a toda la familia a participar en nuevas creaciones en la cocina hazlo con conciencia te recomiendo que incluyan un poco más de pescados que tienen omega 3 que ayudan a combatir ansiedad y que incluyas también pescados porque tienen vitaminas D que usualmente obtenemos desde la radiación solar pero ahora estamos dentro y la vitamina D es muy importante para el sistema inmune igualmente el ácido fólico y lo encuentras en los vegetales verde oscuro así que tenlos por allí en la lista de compras metería en esa lista de compras también la cúrcuma y el jengibre que son antiinflamatorios naturales y que incluso tienen efecto bactericida afortunadamente tenemos un súper que está muy cerca y que nos permite en pocos minutos obtener lo que necesitamos sin estar expuestos aparte de esto las comiditas acompáñalas con agua porque cuando se acompañan justo después con algún café o té esto puede inhibir la absorción de algunos micronutrientes como el hierro y ahorita necesitamos todos los micronutrientes que tienen esos alimentos así que acompañan con agua y estas bebidas espacialas un poco de cada una de esas comidas principales igualmente mantente conectado con Panamá Pacífico a través de sus redes sociales y con el Pacífico Life Center porque vamos a estar compartiendo información de interés para superar esto juntos para superar esto juntos para superar esto juntos para superar esto juntos para superar esto juntos